Esa mañana, como se tenía previsto, se realizó en el Vicariato Apostólico de Zamora el primer foro de soberanía alimentaria. Así informó Edwin Pazuña, coordinador de la Pastoral Social Caritas. Como podemos ver, está llegando la gente, se está inscribiendo. A partir de las 9 y media en punto empezamos con las palabras de inauguración por parte de nuestro obispo, Monseñor Walter Eras. Luego tendremos la inauguración a cargo del padre Edne Ovaque, director de la Pastoral Social Caritas. Pastuña dio a conocer cuáles son los objetivos que se busca conseguir con el mencionado foro. Y sobre todo dijo que uno de los objetivos fundamentales es llegar con una alimentación sana y de calidad a la ciudadanía. El fin en sí del foro es que las personas conozcan sobre qué es seguridad y soberanía alimentaria. Se ha invitado a dirigentes de comunidades, autoridades, esperemos que estén presentes las autoridades. Y en fin, que se conozcan cuál es el concepto de este tema, que es importante para la salud. El coordinador de la Pastoral Social Caritas también dio a conocer que el foro estará dividido en dos paneles de trabajo. Y el foro se va a desarrollar en dos paneles. El primer panel va a exponer al Ministerio de Salud Pública acerca de los programas y propuestas que tienen para lo que es seguridad alimentaria. Y por parte de Pastoral Social Caritas con algunas experiencias en algunos diócesis que se tienen y el vicariato apostólico de Zamora. Para el mencionado foro también se contó con la presencia de diversas autoridades, quienes en el transcurso de este día darán a conocer las diversas actividades que vienen realizando, como son el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Aguacultura y Pesca, MAGAP, también la Prefectura. Luego de eso tenemos un pequeño receso y el segundo panel tenemos ya la intervención del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAP, que viene el ingeniero Estanilado Eras, el mismo va a exponer sobre las propuestas, igual que tiene el MAGAP. De gobierno provincial me parece que viene el ingeniero Fabricio Quesada, que es el director de Desarrollo Productivo, y de la GIZ el ingeniero Ángel Morocho. Entonces serían las tres ponencias después del receso. Se tiene previsto terminar más o menos a las 13 horas. Para el informativo Visión reporta Jonathan Samaniego. ¡Gracias!